Hay un incendio en Coatzacoalcos, información de última hora, adelante Graciela Gómez, buenas noches. ¿Qué tal Julio? Muy buenas noches, efectivamente esta noche se registra un incendio en un corralón denominado Grúas Uribe. Este se ubica en la colonia Playa, solo una zona densamente poblada. Importante mencionar que elementos de protección civil y bomberos se encuentran realizando las labores de enfriamiento en esta zona. Se reporta de acuerdo con el enlace de protección civil y Castro Mendizábal, fueron siete unidades las que resultaron afectadas, dos de las cuales fueron grúas y cinco fueron vehículos particulares. Por el momento se están realizando las investigaciones en torno a qué fue lo que ocurrió en este corralón, ubicado en esta zona de la colonia Playa Sol, en la ciudad de Coatzacoalcos. Importante mencionar que los vehículos que no fueron alcanzados por las llamas también fueron retirados del lugar. Esto para evitar que continuara propagándose este incendio. El reporte en esta noche, Julio. Muchas gracias, muy buenas noches, buen fin de semana, Graciela. Igualmente, muy buenas noches. Fíjese que se incendió una florería en la prolongación Revolución Esquina Ferrer Guardia, esto en la colonia Centro de la ciudad Cardel, de Ciudad Cardel. Los trabajadores informaron que el fuego inició por una veladora que dejaron encendida. Los bomberos del municipio de La Antigua y personal de protección civil acudieron al lugar para sofocar el siniestro y de ahí sacaron un cilindro de gas en malas condiciones. No se reportaron personas lesionadas, solamente daños materiales.